... bueno yo me llamo Lluera Vena, soy chichinero una tradición familiar que viene de mi abuelo, de mi papá, mis tíos, mis primos, mi hermano. Toda mi familia ha sido chinchinera y yo así que la tradición de chico porque me gusta, es lo que me fascina hacer y me encanta hacer eso. Porque aparte que son pocos y es la tradición que nos está quedando y viene de nuestra familia, de nuestra generación, de nuestro abuelo. Es algo bonito. Este es el objetivo de ir a España y después recorrer otros países durante el año para demostrar todo el arte chileno en lo que hacemos nosotros. Que sepan el arte que hay en Chile, para que digan que el arte chileno es bonito. Gracias. 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 Gracias.